Los dejamos hoy en el show de los pirotecnicos, por ahí compadre el show de la pirotecnia, así que atiendo muchachos. El primer juego es luz roja y luz verde. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos y muere de luz verde. Jugador trescientos veinticuatro, eliminado. Jugaremos y muere de luz verde. Jugador trescientos veinticuatro, eliminado. Jugador trescientos veinticuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, cuatro, tres, cuatro, dos, tres. Jugador trescientos veinticuatro. ¡Gracias! 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 Salve, la organización de los comisionados por ahí agradece al pueblo general por toda la cooperación y todo el apoyo que ha tenido de parte de todos y todos de ustedes. A nombre de yo he sido Francisco Mata, Juan Carlos Mata, Artemio Pérez, Armando Jiménez, Casaliz Canales, Miguel Canales, Mauricio Peña, Arturo Pérez, Alfonso Jiménez, Giovanni Logosa, Fermín Pérez, Juan Manuel Martínez, Martín Pérez. A nombre de todos ellos muchísimas gracias y también quiero agradecerles a todos por la cooperación y el apoyo que le brindan a estos muchachos y también para que todo esto se lleve a cabo. Muchísimas gracias de parte de la organización por ahí, compadre, para toda la gente bonita.